Ay pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentira, con mentira mentirosa Ay bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentira, con mentira mentirosa Oye que sabor Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices que te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bien bonita, ay pero mentirosa Escañas a los hombres, siempre con mentira, con mentira mentirosa Eres bien bonita, pero mentirosa Siempre con mentira, con mentira mentirosa Dices que quiero, te quiero mi amor, dices te amo con longa pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices que quiero, te quiero mi amor, dices te amo con longa pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón ¿Oyeron? Ahí estuvo, claro que sí, no tengo monitor maestro, ahí está Bueno, muchas gracias, gracias, gracias por los aplausos, especialmente para nuestra quinceañera Joana Barajas Ahí está, claro que sí, esos no eran invitados, se quedaron hasta el frente Bueno, queremos que tengan ánimo Esta fiesta de quince años no se repite, no se repite ¿Ok? Así que A bailar, a disfrutar con sus amigos de Azúcar Van Hay que darle ánimo, ánimo a esta fiesta Nosotros ponemos la música y usted pone el sabor también Échale maestro, échale por favor No hay que hacer esperar a la gente, por favor Vámonos, vámonos con más sabor Y para que los que no han bailado empiecen a bailar, échale, échale sabor Sí, 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 monitor, no tengo monitor No tengo monitor Siento algo que me llore un ritmo que me hace bailar Tomen todo su pareja, todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve la cintura Todos las manos en alto y griten Y tengo locura Baila, baila esta cumbia a un ritmo Ritmos en igual nadie Se quedan sentados todos Vamos a bailar A tiempo, a tiempo, a tiempo ¡Qué rico, sí! Siento algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar Comen todos su pareja y todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia y mueve, mueve la cintura Todos las manos en alto y griten, griten duro culo Baila, baila esta cumbia a un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Igual que yo, igual que yo, igual que yo, eso, igual que yo maestro Baila, baila esta cumbia a un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia a un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia a un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia a un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Ahí está, claro que sí Saludos ahí, felicitaciones ahí para las mujeres que están bailando ya Eso, mujeres Ya están bailando ahí las cuatro, las cuatro señoritas y señoras que están ahí bailando El caballero también ahí con la señora que están bailando Muy bien, bueno Vamos a seguir con más sabor, maestro, más saborcito Pero échale candela Dele, 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 de una vez, de una vez Porque esto hay que levantar, lo dice No hay que dejarlos descansar ¡Ja! Ven que es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy mañana siempre hasta el fin Mi corazón está ya por tu amor Y tú que crees que esto es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas Jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabondas Que se te han alcanzado Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas Jugando a enamorar Te ruedas por las noches Entre historias que nunca pierden final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado en nada mi sentir Aunque me haces mal Te quiero aquí Mi corazón está ya de tu dolor ¿Cómo evitar que se fracture en mí? Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves No estás tú de mí Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero aquí Y tú te vas Jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabondas Que se te han alcanzado Y no verás Lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Incondicional Y tú te vas Jugando a enamorar Te ruedas por las noches Entre historias Que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Así es Y tú te vas Jugando a enamorar Te ruedas por las noches Entre historias Que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Ahí está Claro que sí Bueno, ya están ahí Bailando Ya están también Ahí formaditos Para Para este Para gozar de la cena De la comida Y ya están ahí Claro que sí Y ya llegó Jamie Ahí está Claro que sí Allá Ok Échale sabor Échale sabor Maestro Dice No te dejes engañar Por lo que parece mozo No te dejes engañar Por lo que parece mozo El amor no es solo sexo El amor no es solo gozo El amor no es solo sexo El amor no es solo gozo Que si te quiero te dicen Que si te muero te hablan Que el de frontera te dicen Que no lo vuelvo a hacer Palabras 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 que se ponen Como el río con el mar Que dice Es mentiroso Ese hombre Es mentiroso Es mentiroso Ese hombre Es mentiroso Es mentiroso Sí Es mentiroso Es mentiroso Sí Es mentiroso Oye que sabor Que sabor Más al monitor En mi voz Más voz Arriba mi voz Al monitor Por favor Uno tiene que aprender A ver a morir la cosa Uno tiene que aprender A ver a morir la cosa No te dejes engañar Por amor color de rosa No te dejes engañar Por amor color de rosa Que si te muero te dicen Que tú eres tonto Te hablan Que el de frontera te dicen Que no lo vuelvo a hacer Palabras 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 Que se ponen Como el río con el mar Que dice Es mentiroso Ese hombre Es mentiroso Es mentiroso Ese hombre Es mentiroso Es mentiroso Sí Es mentiroso Es mentiroso Es mentiroso Oyeron Ush Mucho abajo Mucho abajo Que si me quiere Que si se muere Que yo soy todo Que no lo vuelvo a hacer Que si me quiere Que si me muere Yo soy todo Yo me diga No me manda Que no lo vuelvo a hacer Uy Que si te muere Que si te muere Te dice Que tú eres tú No te hablo Que no lo vuelvo a hacer Palabras 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 Es mentiroso Es mentiroso Es mentiroso Es mentiroso Que si me quiere Que si se muere Que yo soy todo, que no lo vuelvo a ser Es pequeroso, hombre, es menteroso Es pequeroso, hombre, es menteroso Que así me quiere, que así se muere Que soy su vida, que no lo vuelvo a ser Que así me quiere, que así me muere Yo soy todo, chulería, no me aguanta Que lo perdone, que no lo vuelvo a ser Sabor Ahí está, claro que sí Bueno, mientras están ahí formaditos Para que les sirvan su sabrosa cena Vamos a continuar con más, maestro Algo más, más este, suavecito Mientras están, están cenando Algo más suavecito Por favor Música más suavecita En lo que están cenando Ok, mientras Se deleitan con sus sabrosos platillos Vamos A cantar algo suavecito Dice Voy Voy por la vereda tropical La noche plena de quietud Con su perfume de humedad Es la brisa que viene del mar Soy el rumor de una canción Canción de amor y de piedad Con ella voy Noche tras noche Hasta el mar Para amar Para amar Su boca fresca De amor Y me juro Quererte más y más Y no olvidar jamás Aquellas noches Junto a mi mar Solo me queda recordar No me ha cantar una canción Y mi alma llore de llorar ¿Por qué? Porque se fue Tú la dejas creer Vereda tropical Vereda tropical Vereda tropical Hazlo volver A mí Quiero besar su boca Otra vez Junto al mar Vereda tropical Vereda tropical Vereda tropical Con ella fui Noche tras noche Hasta el mar Vereda tropical Para besar Para besar Su boca fresca De amor Y me juro Quererme más y más Y no olvidar jamás Aquellas noches Junto al mar Hoy solo me queda recordar La noche llena de quietud Y mi alma muere de llorar ¿Por qué? Se fue Tú la dejaste ir Vereda tropical Hazlo volver A mí Quiero besar su boca Otra vez Junto al mar Vereda tropical 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 Algo suavecito Maestro, bájale volumen Por favor Aquí en el monitor A mi voz Porque está muy fuerte Por favor Gracias Bájale, bájale Un poquito más Un poquito más Ahí está Un poquito más Abajo Abajo Menos 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 Por favor Lo está dejando igual Bueno, pues están llegando ahí Ya los amigos De nuestra quinceañera De Johanna Johanna Ahí está Claro que sí Bueno Vamos a continuar Maestro Dele, dele, dele Maestro De una vez Pretendiendo Humillarme Prejonaste El haber Desdeñado Mi pasión Y fingiendo Una honda pena Imaginaste Que moriría De desesperación Total Si me hubieras Querido Yo me hubiera Olvidado De tu querer Ya ves Que fue tiempo perdido Y que tú has meditado Para ahora decirme Que no puede ser Pensar Que llegar a quererte Es creer Que la muerte Se pudiera evitar Total Si no tengo Tus besos No me muero Por eso Y hoy ya estoy Cansada De tanto besar Ah Si Pensar Que llegar Que llegar A quererte Es creer Que la muerte Se pudiera Evitar Total Si no tengo Tus besos No me muero Por eso Yo ya estoy Cansada De tanto besar Vivir sin conocerte Puedo vivir Sin ti Ok Muchas gracias Gracias, gracias, gracias Por allá se oyen A lo lejos Hasta allá Hasta Las Vegas Oyen los aplausos Gracias, gracias Están tan lejos Que casi no No se escuchan Qué bonito se ve Desde acá arriba Se ve muy bonito Las mesas La decoración Todo Muy bonito Ahí está Aquí En este maravilloso Auditorio municipal Aquí de la ciudad De Southgate Qué bueno Qué bueno Que están Todavía estamos En Haciendo fiestas Y conviviendo Con ustedes Ojalá Que todo esto De los virus Y todo eso Se vaya terminando Para poder estar Todavía más cerca Y tener más convivencia Con todos Y con toda nuestra Nuestra familia Con todos ustedes Con todo mundo Así que Vámonos con más Sabor, maestro Écheles sabor, maestro Póngame la lista De canciones, por favor Ahí está Póngamela Póngame la Póngame la Ajá Dele, dele, dele Póngame la 23, maestro De una vez Que ya tenemos Enumeradas nuestras canciones Ahí Suéltele candela Por favor Suéltele candela Ajá Sabor Solo con un beso Yo te quiero dar Esos dulces besos Que me hacen llorar A mí no me importa Que duermas con él Porque sé que sueñas Por poder beber, mujer Que vas a separar Que sepa ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas Yo también te voy Si te vas Yo también te doy Mi amor Bailamos hasta las diez Hasta que duela la luz O si te vas Yo también te voy Si me das Yo también te doy Mi amor Bailamos hasta las diez Hasta que duela la luz ¿No te duele Corazón? Y conmigo te duelen los pies ¿No te duele corazón? Y conmigo te duelen los pies Oye, ajá, sabor, gózalo, gózalo ¿Qué pasó con esa alegría? Ajá, hay que despertar Solo con un beso yo te haría acabar Este sufrimiento que te hace llorar A mí no me importa que duermas con él Porque sé que sueñas Como debe ver, mujer, que vas a hacer pa' ver, vas a caer Si te quedas o te vas, si no, no me busques más Si te vas, yo también te doy Si te das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta las diez, hasta que no te la doy Si te quedas, yo también te doy Si te das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta las diez, hasta que duelen los pies Con el que duele el corazón, y conmigo te duelen los pies Con el que duele el corazón, y conmigo te duelen los pies Oye, sabor, sí Cosa con azúcar Pan, 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 pan Si te vas, yo también te doy Si te das, yo también te doy Si te das, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las diez, hasta que duelen los pies Con el que duele el corazón, y conmigo te duelen los pies Con el que duele el corazón, y conmigo te duelen los pies Oye, sí, sí, sí Azúcar, pan Óyelo, óyelo, óyelo Ahí estuvo, claro que sí, bueno Muchas gracias, 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 gracias Querido público, gracias Si tienen alguna petición en especial No las pueden hacer, si la tenemos con mucho gusto Si no, se la piden al DJ Para que se las ponga ahí Para que ustedes bailen y gocen Bueno, mientras tanto A seguir ahí ustedes deleitándose con su sabrosa cena Y nosotros con la música Échale maestro, échale sabor, dice Cha, cha, cha No sé qué tiene tu voz, qué fascina No sé qué tiene tu voz tan divina El mágico vuelo le trae consuelo a mi corazón Tu corazón, no sé qué tiene tu voz, qué domina Con el brudo de magia mi pasión Tu voz se encuentro en mi ser y la tengo presa Más bonitón en mi voz Tu voz cristalina corriente en la enramada Tu voz que se encuentre en urines en las madrugadas Es el divino poder que tienes mi bien para el trupe Tu voz cristalina corriente en la luna de risas Tu voz que esclinarte en sonrles en la enramada Tu voz cristalina corriente en la luna de risas Tu voz cristalina corriente en la luna de risas Tu voz cristalina corriente en la luna de risas Tu voz cristalina corriente en la enramada Tu voz cristalina corriente en la luna de risas Tu voz cristalina corriente en la luna de risas Tu voz cristalina corriente en la luna de risas Tu voz cristalina corriente en la luna de risas Tu voz cristalina corriente en la luna de risas Tu voz cristalina corriente en la luna de risas Ahí estuvo, gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, por ahí hoy escuché dos, tres aplausos Gracias, muchísimas gracias Ya Ahí está, gracias Estamos en penumbras aquí en la oscuridad En la oscuridad, ay Bueno Dele, maestro, dele, 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 dele De una vez Cu, 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 cu Yo buscaba en tu cariño Un amor que no he tenido Cual es mi vierte que he tenido Con el alma ambiciones Más resultas como todos Con un error haberte amado Se me escapa de las manos Veo, se estaba de pensar Que el amor doña tanto Tiene espinas el rosa Y mi alma estoy llorando Llorando, llorando, llorando Ese es el eco Ese es el eco Ese es el eco Ajá Yo buscaba en tu cariño Yo buscaba en tu cariño Un amor que no hay Un amor que no he tenido Un amor que no he tenido Cual es mi vierte que he tenido Con el alma ambiciones Más resultas como todos Con un error haberte amado Se me escapa de las manos Tu rosal que es mi delirio ¡Vale! Más resulta de pensar Que se nos ve la silencia Cuánto tiempo de llorar Cuesta toda la experiencia Lejos estaba de pensar Que un amor doña tanto Tiene espinas el rosa Y mi alma está llorando No llorando, no llorando, no llorando ¡Rico! Hoy ahí está claro que sí Siguen llegando más invitados Gracias, gracias por los aplausos Ustedes sigan comiendo No se preocupen Ustedes deleítense con su cena Porque si no comen No va a tener ganas de bailar ¿Ok? No maestro ¿Por qué le gusta tanto esa canción? ¿Por qué le encanta esa canción? Que cada rato la pone ahí No, no, ahorita todavía no Hasta más al ratito Ok Vamos a poner este Otra, otra, otra Échale esa canción Bueno Cuesta, cuesta, cuesta maestro Música 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 Suena mi cumbia, cumbia Suena mi cumbia, cumbia Suena mi 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 cumbia